El Ministerio de Defensa da a conocer las cifras del programa del misil contra carro Spike Fase 2. Según el Departamento, España necesita adquirir 1.680 misiles Spike LR-2 y 168 puestos de tiro. Con esta compra, todavía pendiente de financiación, se sustituirá al misil TOW y se modernizará la defensa contra carro del Ejército de Tierra. El misil Spike LR-2, con un alcance extendido de hasta 5,5 kilómetros, se encuentra en servicio actualmente en la Fuerza Terrestre Española y en la Infantería de Marina. Se trata de un sistema de misiles de guiado electro-óptico, ligero, portátil, multiplataforma y multipropósito de quinta generación. Puede ser empleado por infantería, vehículos blindados, buques de guerra y helicópteros de ataque. El misil puede ser operado en dos configuraciones de gran letalidad. Por un lado, una de Ojivas Tandem Heat, High Explosive Antitank, que mejora la capacidad de penetración del blindaje en más de un 30%. Por otro lado, una nueva Ojiva Explosiva Multipropósito, que incluye explosión controlada por el tirador para lograr el efecto deseado. Seleccionando el modo de retardo, la nueva Ojiva puede perforar hasta 20 centímetros de hormigón armado, es decir, con barras de refuerzo de acero, y detonar dentro de la estructura. Respecto al plan industrial, la idea es adquirir el misil LR-2 en el mercado nacional. Para ello, Defensa establece que el contratista principal, en principio PAP Tecnos, deberá presentar un plan industrial que implique transferencia de producción de Rafael. ¡Gracias!